¡Es inadmisible que en el año en que estamos, 2015, ¡tengáis que estar hoy aquí todos vosotros y vosotras pidiendo por lo que vamos a pedir! ¡Que se acabe la barbarie contra los animales! ¡Están, favor de la vida! ¡Están, favor de la vida! ¡Bienvenidos! ¡Ya basta! ¡A Francia! ¡A Francia! ¡A Francia! Somos nosotros quienes vamos a cambiar el futuro, somos nosotros quienes defenderemos desde las instituciones a los que sufren, a los olvidados, a los que para otros son solo una línea en un programa de promesas, de falsas promesas. Que se tome en la piel de ese animal que tiene capacidad de sentir y sufrir, que tiene el adicto del hecho de que nosotros hasta activo a disfrutar de su libertad. ¿Cómo pueden referirse a ese animal y disfrutar con ello? ¡La aborocracia! 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 ¡Eраш stigma! ¡E relevance! ¡Que somos inteligentes! ¡La aborocracia! Ya no empezaron más tarde, porque de verdad es emocionante saber que encontramos con el apoyo de tantísima gente. Después de tantísimos años de lucha, hemos conseguido ser mayoría y esto es impresionante. Nos dais energía para seguir trabajando con los derechos que nos han ocupado. Gracias.